Tiene que ver con la educación como derecho humano, que parece en algún subsector de América Latina está de más, y qué papel cumple en las universidades públicas o el sector público. Yo no me quedaría solamente con las universidades públicas en ese proceso para ejercer la posibilidad de que la sociedad acceda a la educación. La educación como derecho humano va mucho más allá de un título o de un grado, es convertir a la sociedad en ciudadana. El ciudadano no es solamente votar o figurar en el padrón, el ciudadano es conocer sus derechos y estar en condiciones y capacidad de ejercerlos. Ese es el papel esencialmente de la educación pública y el papel del Estado, más allá de que con las políticas de supuesta austeridad, porque para algunos viajes ridículos no hay austeridad, pero para convertir a una sociedad en una sociedad ciudadana y capaz de ejercer y conocer sus derechos, sí parece que hay austeridad. Y eso es un problema en una América Latina que está girando hacia posiciones económicas que van a golpear un proceso intergeneracional, lamentablemente. Justamente, ¿cómo se hace para reforzar este rol de la universidad y de todo el sector público? Primero, militancia. Segundo, no quedarse callado. Tercero, entender que los procesos nunca están cerrados, los procesos siguen, que las elecciones son una parte de la democracia, pero la parte fundamental es la participación, la militancia, la organización y no callarnos cuando hay que cuestionar las cosas, más allá de que algunos proyectos de ley sancionarán al personal universitario que hable por fuera de las universidades. Bueno, será cuestión de aguantar el chubasco, pero de demostrar a quienes creen que austeridad significa pobreza intelectual, disminución de capacidades de ejercer derechos y de convertir a una ciudadanía en un ato de borregos que están equivocados. Y va a ser un gusto hacerlo. ¿Y por qué es importante abordar estos temas, reflexionar con estas personas que están próximos a ingresar a la universidad? Porque precisamente se dieron cuenta de que la vida les dio una segunda oportunidad y ellos están en condiciones de darse cuenta de eso. ¿Cuántos más faltan en esta aula? ¿Cuántos más podrían estar acá y no están? ¿Cuántos más podrían estar en el secundario y no están? ¿Cuántos más podrían estar vivos y no están? Detrás de ese debate estúpido de cuántos desaparecidos hubo. Lo concreto es que hubo una Argentina que eliminó una generación y hay una Argentina que está eliminando a ciudadanos como los que faltan en esta aula en este momento. Gracias. 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 Gracias.